Muy buenos días, familia, que nos encontramos siempre en torno a la palabra cada domingo, Día del Señor, y hoy de manera especial en este último domingo del mes que divide el año, sexto mes, mes de junio, año 2022, en este domingo 26, que la bendición que trae la palabra sea la que nos acompañe en el recorrer esta jornada, este día, y casi ya al inicio de un nuevo mes. Los textos que nos acompañarán durante este domingo y la semana son los siguientes. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16b, y los versículos 19 al 21, dice este texto. En aquellos días, el Señor dijo a Elías, Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Zafat, de Prado de Bailén. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces, Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, Déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, Ve y vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego, se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios Replicamos o repicamos, retocamos, resonamos con el Salmo 15. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugia en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa y mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra y el corazón se goza mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. De la carta de Pablo a la comunidad de los Gálatas, dice el querido apóstol, Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, su vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sean esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si se muerden y devoran unos a otros, terminarán por destruirse mutuamente. Yo se lo digo, anden según el Espíritu y no realicen los deseos de la carne. Pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacen lo que quisieran. En cambio, si seguía el Espíritu, no es tan bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios Del Evangelio de Lucas, en su capítulo 9, versículo 51 al 62, nos dice la palabra, Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió a un mensajero por delante. De camino entraron a una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano en el arado y sigue mirando atrás nos vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Les invito, y lógicamente me invito yo, invitándoles, a que podamos repasar los textos de hoy, una vez más, desde este texto inicial con el profeta Elías, que va a pasar el mando, por decirlo de alguna forma, a otro pequeño profeta que ha pedido el Señor, que es Eliseo. Leer el Salmo 15, El Señor es el lote de mi heredad, es mi herencia, es lo que prefiero, es el botín, por decirlo también de otra forma, con Pablo, esa carta de la libertad cristiana, y el Evangelio, el seguimiento radical a la persona de Jesús. Si repasamos estos textos de manera lenta, pero que lo lento no nos lleve a ser una especie de tortuga, ni nada por el estilo, podemos empezar a ponernos en esa hermosa sintonía que nos quiere, nos prefiere, y nos convoca el Señor. Dicho esto, nos encontramos, nos hemos encontrado con los textos siguientes en esta jornada, empezando, como ya hemos dicho, por el profeta Elías, un profeta que durante semanas atrás hemos venido escuchando en este libro de los reyes, las persecuciones, las anomalías que van a suceder con él, tener que huir de los pseudo-profetas que aparecen en el camino, de los profetas en todos los términos, político, social, religioso, que van a perseguir a la verdadera voz de Dios en medio del pueblo. Y ahora, el profeta Elías, mayor, ya no se queda con el don que ha recibido, lo que se ha recibido de gratis, hay que pasarlo gratuitamente hacia adelante. Y eso es lo que va a pedir, de hecho, el texto de hoy. Un que profeta, sucesor tuyo, a Eliseo. Y Elías lo va a hacer. Elías no se aferra, no se apega, no se engancha, no queda amarrado, ni siquiera al hecho de ser profeta. Una vez que es pedido por el Señor que venga una nueva generación, que vengan los jóvenes como Eliseo para tomar el manto de aquello que el Señor le pone en medio de su pueblo. Tal vez, entre otras cosas, podríamos tener presente esta inmensa, ingente capacidad de un profeta, el mayor de los profetas de todo el Antiguo Testamento y de todos los profetas por decir, por venir y demás, Elías, es capaz de pasar el mando. Esto es bueno tenerlo presente. Y si lo cantamos desde esta perspectiva de Tú eres Señor, el lote de mi heredad, y tener más que presente en nuestra jornada, no solamente por el día, sino siempre, lo que nos va a señalar este Salmo y con ello quisiera despachar el Salmo hoy. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. No vacilaré. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Que nos pueda acompañar como una especie de ejaculatoria durante nuestra vida, para que no vacilemos aún en los momentos que el frío nos deja paralizado, el miedo, las situaciones adversas, las vicisitudes que nos llegan en este sino de la vida, podamos no solamente proclamarlo, sino vivirlo desde esta interioridad fascinante de encuentro con Aquel que siempre nos ama. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Y el querido Pablo, el siempre querido Pablo, les invito también, ojalá podamos tener un tiempito para que compartiendo esta carta de Pablo a la comunidad de Galacia, es la carta que dicen los estudiosos, es la carta de la libertad cristiana. ¿Usted quiere sentirlo? ¿Cuál es el llamado a la libertad? Esta carta es la que hemos de leer. Y hoy, solo con el texto que nos dice de esta manera. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Si el Señor nos ha liberado, entonces no hay que volver a las ataduras, no hay que volver a aprisionarse, no hay que volver a las cadenas. Si nos hemos encontrado plenamente con el Señor, no eso de que es Señor, Señor, ya lo sabemos, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la palabra del Señor, el que vive según los mandatos del Señor, el que va haciendo la vida misma en este mundo en el que nos encontramos cada vez más al estilo del Maestro Jesús de Nazaret. Y hacerlo al estilo del Maestro de Nazaret de Nazaret es vivir como él en actitud siempre liberadora, liberante de la persona misma, pero también liberando a las demás personas, liberando el pueblo de las opresiones, de la sumisión, de las esclavitudes que existen en todos los órdenes y radio de acción. Ser de Jesús es vivir en libertad. Para ser liberado, el Señor nos ha adquirido como un pueblo. entonces es tiempo de romper con cualquier esclavitud, aun cuando ésta sea religiosa o una esclavitud, dígase en nombre de Dios. En nombre de Dios, la libertad y el amor. Es lo que Pablo hoy nos va a decir. Si en algo hemos de ser esclavos, es amándonos unos a otros, no nos devoremos familia. Y en el Evangelio, maravilloso, este Evangelio de hoy fue proclamado hace unos años, ya 23 años, hizo el domingo pasado, cuando nos ordenaban de sacerdote a mí y a dos compañeros hermanos más, este Evangelio fue el que elegimos, el de el seguimiento, el discipulado y no de otra manera queremos que siga siendo. Allí donde el Señor nos ha puesto, allí donde el Señor ha querido, allí donde el Señor nos ha dicho, sígueme. Pues hoy el texto lo va a decir de esta manera tan simple. Primero, no hay un carácter de obligatoriedad ni, como dicen por ahí, obligado de mío, empujado, para que todas las personas sigan al Señor. Lo que tenemos que seguir al Señor somos los que decimos que creemos en Él y vivir como Él, ¿verdad? Entonces, si hay gente de esa malla que no nos permite pasar, que no quiere conocer del Señor, no tenemos que enfadarnos, no tenemos que obligar a la gente que crea lo que nosotros y nosotras creemos. Ahora, es nuestro creer, lo decíamos en día pasado, que no basta con que yo diga que yo creo en Dios. Lo que es importante en qué Dios yo creo y cómo se percibe, cómo se nota, cómo esto puede ser una realidad, el Dios en que yo creo es a partir de la servicialidad y entrega generosa sin pedir nada a cambio como nos enseñó el Maestro. Distintos personajes van a aparecer hoy, a unos Jesús los llama, a otros se ofrecen, pero siempre hay un pero o hay unos peros, casi como en plural, para el seguimiento. Y Jesús nos dice de esta manera y es con lo que yo quisiera que nos quedásemos porque en lo personal como seguidor y seguidora de Jesús, esto es lo que debe acontecer en nuestra vida. Yo lo repito mucho por aquí y por allá en los distintos encuentros que estoy y lo repito como si fuera un repique de campana o un gong que suena no en el desierto para que las palabras puedan ir acompañada del compromiso en aquello que el querido Martí Apóstol José decía la mejor manera de decir es hacer dice el texto el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino. Una vez que nos enganchamos con Jesús hay que seguir contra viento y marea aunque parezca que la barca se hunde aunque parezca que todo se acaba hay que seguir con el Maestro porque el que mira para atrás se convierte en estatua de sal como la mujer de Lot mirando siempre al futuro que hemos de construir en este mundo siempre posible. Buenos días para todos todas un feliz domingo día del Señor 26 de junio que el Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine siempre su rostro sobre nosotros sobre nosotras sobre nuestra familia sobre nuestro pueblo y Él nos conceda su bendición y su paz Amén 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 Amén